Y un hecho que tiene bastante molestos a distintas comunidades de la provincia y también del país es que en 10 días ya completa el paro del registro civil y el gobierno resolvió descontar de los sueldos de los funcionarios las horas no trabajadas. La dirigente de los trabajadores, Nelly Díaz, aseguró que la movilización va a continuar. Acusó discriminación por parte del gobierno porque el 70% de los funcionarios son mujeres y emplazó al ex ministro de Justicia, Juan Antonio Gómez, a reconocer que a mediados del año 2014 les prometió un bono de gestión. La nota al respecto es de Nubia Solade, portavoz Noticias. Tras 8 días de paralización de los trabajadores del registro civil, el subsecretario de Justicia, Ignacio Suárez, anunció que se descontarán las horas no trabajadas en los sueldos de octubre de los trabajadores. Esto debido a las graves consecuencias en las miles de personas que concurren a las oficinas al verse imposibilitadas a realizar trámites como sacar carnet, inscribir el nacimiento de un hijo o retirar documentos. Que sí han salido funcionarios. Hace rato nos dijeron, no hagan bochinche, no hagan bulla, traten de tranquilo y espérenos, que vamos a dar una solución. Ahorita ustedes salen y nos dicen que hoy día no, que se va a atender mañana. Yo vine ayer, llegué acá, creo que 10 para las 6 de la mañana, y alcancé justo a tomar el número que me dieron. Pero eso influyó porque avisaron que todos los extranjeros no iban a darle carnet de identidad porque no tenían los medios para hacerle a ellos. No, incómodo, incómodo para uno. Mira, y fecha de entrega del carnet de identidad tengo para el día 19 de este mes, y yo viajo mañana a cruzar a Argentina. A través de un comunicado, el subsecretario de Justicia llamó además a los funcionarios a finalizar cuanto antes esta paralización, que según el gobierno es injustificada, y a retomar sus funciones. En cuanto a las demandas de los funcionarios, estos piden un bono para aumentar sus remuneraciones. Por lo tanto, se instruyó a la Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación iniciar el cálculo del número de horas no trabajadas, a fin de proceder con los descuentos de remuneraciones de los trabajadores de la entidad que han dejado de cumplir sus labores. Este se aplicará en el sueldo correspondiente al mes de octubre. No es nada nuevo, nosotros siempre lo han hecho. Después vienen los sumarios administrativos. Yo creo que las autoridades, nosotros estamos llamando a las autoridades a que nos sentemos a conversar, que nos sentemos a dialogar. No que nos comuniquemos a través de la prensa, a través de amenazas. En el documento entregado por el gobierno agregan que en los años 2008 y 2015, los sueldos de los funcionarios del registro civil se han incrementado producto de sucesivas negociaciones, por lo que no existe ningún compromiso pendiente con los funcionarios de este servicio. Lo que en un momento una autoridad de gobierno nos ofreció, que se cumpla. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Nosotros no estamos demandando nada. Yo emplazo a don José Antonio Gómez que rompa el silencio. Que rompa el silencio y que diga, que me venga a decir a la cara que lo que él le ofreció a los 3.100 funcionarios del registro civil, si fue mentira o estamos todos aquí mintiendo. Finalmente se lamentan las consecuencias que ha provocado esta manifestación para la ciudadanía. Y se pide que se termine el paro cuanto antes para que los chilenos y extranjeros afectados puedan efectuar los trámites que no han podido realizar en estos ocho días.